Buen día, un poquito de saludo a Ivonne Tigre. Saludos a todas las personas apoyando el proyecto. Tenemos música nueva. Estuvimos cuatro años fuera de la paleta musical. Estamos nuevamente en un año de música para las personas que se pide para que gocen. Estamos realizando un nuevo video que lo habíamos buscado. Este año saco mi quinta producción. El año pasado saco mi producción de instrumento del Estudito. Estuvimos grabando la unión. Tenemos varios proyectos y hay varias presentaciones. En discotecas, metas privadas. Estuvimos grabando el estado. Estuvimos grabando la unión.